¿No se siente mejor? Sí. Me siento muy bien. ¿Pero qué le pasa, Carlos? ¿Huye usted de mí? ¿También me tiene miedo? No, señora. ¿Cómo voy a...? ¿Cuántos? Pobre de mí, inocente luchador. Se ha quedado solo y sin amigos. Porque siempre estuvo solo y sin amigos. Por la primera vez en tu vida... ...te has encontrado con alguien... ...que de veras va a ayudarte... ...a aconsejarte muy bien... ...y a enseñarte... ...cómo se lucha contra los que tratan de aplastarnos. Alguien que va a quererte mucho. Mucho.